Parche 12.14 de League of Legends Vamos con las mejoras a los campeones A Panteon le aumentan el daño de la Q contra Monstruos La Q de Harban ahora le aumentan el ratio de AD Y a la E disminuye su enfriamiento Timo, oh sí papá, cuánto tiempo Timo, Timo, aumenta la regeneración de mana básica por nivel Y la R ahora aumenta el rango y el ratio de AP Y de encima disminuye el coste de mana Alistar disminuye el coste de mana y el enfriamiento de la Q Leblanc aumenta el mana base y aumenta el mana por nivel También aumenta el daño de la W Y Varus aumenta el AD base Y ahora tocan los nerfeos a campeones A Atrox le aumentan la vida por nivel La curación de la E la reducen Y la curación de la R también es reducida Caín rojo la vida por nivel aumenta Y la curación de la pasiva se disminuye Yumi, el escalado de poder de habilidad de la E se reduce Sivir, oh Sivir Sivir disminuye el tiempo de casteo de la Q Y la W disminuye el daño a los súbditos Pero rebota a un último súbdito si este tiene menos de 15 de vida Serafín aumenta el escudo por ratio de AP Y la curación del ratio AP disminuye de la W Gnar disminuye la vida base y la regeneración de vida por nivel Ahora Zeri si haces clic derecho ya no hace más daño a los enemigos que tengan menos de 35% de vida Ahora directamente los ejecuta con menos de entre 60 y 150 más el 18% de la vida Renata Glask disminuye la vida base y disminuye el daño AD Ajustes a campeones Ahora la E de Hana la curación y el poder de escudos extra es reducido Y el escudo base aumenta Y la curación por segundo de la R aumenta Wukong La regeneración de vida por acumulación se reduce Pero a cambio el daño de la R aumenta Gunplank disminuye la vida base y aumenta la vida por nivel También la armadura base baja Ahora el daño de la pasiva cambia El daño de la Q se reduce en los primeros niveles Y aumenta en los últimos Y también cambian la E El barril de ralentización ahora es menor Y también reducen un poco el impacto crítico El daño que tenía extra pues ahora lo van a reducir Cambios a objetos Ahora la entrega de galletas ofrece menos vida y menos maná El revestimiento de huesos El enfriamiento aumenta Condicionamiento El beneficio de la resistencia básico es reducido Y el aumento porcentual de las resistencias también se reduce Guardián El enfriamiento aumenta Piro láser El daño aumenta Fuerzas renovadas La curación básica se reduce Impacto repentino Ahora aumenta un poco la letalidad Y la penetración mágica también aumenta Inquebrantable La tenacidad y la resistencia a la ralentización es reducida Y el tónico de distorsión temporal La velocidad de movimiento se reduce Cambios a objetos Se reduce un 20% la curación y los escudos De ídolo prohibido Incensario ardiente Bendición de Mikael Redención Bastón de aguas fluidas Y renovación de piedra lunar Tanto la poción como la poción reutilizable Ahora la curación se reduce A la capa de fuego solar También le reducen el daño de la pasiva Y la mecano espada punky Ahora cuesta más dinero comprarla Como ya sabemos Han hecho cambios al heraldo A los dragones Al tepe Y al extenuar Pero sobre eso ya hice un vídeo Y os lo dejo por aquí Lo que sí Nos han sorprendido bastante Con el smite mejorado Que ahora disminuye la reducción del daño En vez de un 20% como hacía antes A un 10% Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete